Cántamela en la pirinola rápidamente, lo que tienes que hacer, pues ya sabes, aquí en el karaoke viene la complacencia del programa Y algún candente que quiera cantar, pues entrele así de su ronco pecho y todo, pues cualquier rolita que te guste De cualquier género, le cantas un poquito y yo te voy a poner el tema completo Entonces tienes que mandar el whatsapp de audio, ok, whats de audio para el karaoke Que saluditos a Tere Veraga, también por ahí se andan reportando, entonces vamos a esperar por aquí a que participen Gracias en un ratito vamos a la respuesta a la pregunta que hicimos igual Ya está abierto entonces a participar por aquí, rapidito, con tu whats de audio, ok, cantas un poquito así Hay una rola en especial que quieres escuchar, colocando un cachito, me mandas el audio y yo te la voy a poner Bueno, ¿qué tal lo tenemos? La pirinola Ay, ay, ay El día de hoy, bueno, eso lo van a decidir los candentes Pluto, ¿qué te parece? Los candentes Los candentes van a elegir las dos rolitas aquí en el ring de la pirinola ¿Quiénes se van a disputar la contienda de hoy? Pues va a ser del género ranchero ¿Qué te parece Pluto, del género ranchero? ¿Está bien papi? Let's see how this goes